Buenas tardes, pues aquí estamos nosotros dando nuestro testimonio, estamos súper contentos, hoy nos entregan por fin la llave de nuestra casa, la verdad que es algo que siempre habíamos soñado y Naka nos ayudó, estamos más que felices, fue un proceso fácil y quedamos bien contentos, vamos a pagar menos de lo que pagábamos de renta, pero va a ser nuestra propia casa, pagamos casi nada de intereses, nos quedó, vamos a pagar 485 al mes, que eso es nada de intereses, la verdad que esperamos que ustedes también que ven este video se animen y no lo dejen, no lo dejen pasar, luchen, luchen, todo se puede, muchas gracias Naka.